Se me fue mi amor Y no sé que a dónde Se me fue otra tierra Sin decir te vuelvo Se me fue mi amor Se me fue mi encanto Y no sé hasta cuándo Volveré yo a verlo Quisiera su sombra ser Su suerte correrla yo Seguir su camino Y el mismo destino Que tenga tenerlo yo Quisiera poder volar ¿Hacia dónde está mi bien? Volar cual las aves Cruzar esos mares Llegar y morir con él Yo le pido a Dios Si no vuelvo a verle Que me dé la muerte Que es mejor morir Quisiera su sombra ser Su suerte correrla yo Seguir su destino Y el mismo camino Que tenga tenerlo yo Quisiera poder volar Quisiera poder volar Hacia dónde está mi bien Volar cual las aves Cruzar esos mares Llegar y morir con él ¡Ay, ay!